Quería poner un anuncio en la sección de clasificados en prensa. Sí, sí. Y quería saber un poco el precio. ¿Quieres nacional o Madrid? Nacional. Nacional, vale. Mira, servicios y varios, ¿vale? Serían 4,50 euros la palabra, ¿vale? Es laborable, o sea, de lunes a sábado, y 6,55 palabras el domingo. Tiene que ser un mínimo de tres palabras, ¿vale? Vale, ¿y puedo poner lo que yo quiera? Sí, normalmente no. ¿No hay ningún tipo de restricción de palabra, alguna...? Bueno, a lo mejor tendría que preguntarlo, pero no sé si tienes un periódico nuestro donde lo puedas ver. Sí, 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 he visto también. Mira más o menos lo que aparece allí y por ahí te puedes mover. ¿Y cualquier persona lo puede hacer? O sea, yo misma a título personal lo podría hacer. Sí, sí, sí. Sí, sí, te pedí. ¿Y a nombre de empresa también? También. Es que, a ver, te he preguntado antes por el tema de la... un poco de que podemos poner lo que quieras porque es un poco servicio de mujeres. Sí, 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 sé lo que me dices. Pero por eso te decía que leyeran los anuncios, ¿vale? Para que veas más o menos lo que... Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, adiós. Per menys de 15 euros es ven el cost d'una dona. Que aquest 8 de març siga l'últim en què conviuen les campanyes institucionals en pro de la igualtat amb els anuncios per prostituir persones.